¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Estela. Desde que era pequeña, mi sueño ha sido pilotear el trineo de Santa. Solo un reno a la vez puede convertirse en miembro de las fuerzas. Así que de esto se trata. ¡Adelante! ¡No tienes oportunidad! ¡Puedes hacerlo! ¡Nico! ¡Nico! ¿Y el trineo? ¡Desapareció! ¡Sin el trineo no habrá Navidad! ¿Qué? ¡Oh, no! El trineo es nuestro. ¡Muéstrame lo que tienes! ¡No hay tiempo que perder! ¿Estás bien? No te preocupes por nosotras. ¿Nosotros? ¡Sí, los salen! ¡Kopa! ¡Adelante! Eso... ¡Fue genial! Sí, lo sé. Creo que esto será emocionante. ¿Quieres hacerte a un lado, fanfarrón? Perdóname, ratón. ¡Alto ahí! ¡Soy un lemmy! ¡Ahhh!